No lo voy a arreglar, es la planta que tiene conmigo desde años atrás Con su aroma, con su aspecto, con su forma de entrar En mi cuerpo hay blocos que me hacen tracción especial Que me invade, que me invade y me hace volar Con los pensamientos que no deberían de estar Voy las vibraciones en mi cuerpo, empiezo a notar El humo de la cancha que invadiendo me está Viego, soy anti-isolado de ti para decir lo que piensa Solo hay gente de timadero, no tienes ardoña, te lo pude a huevo Me quita todo el gusto y te lo puma, luego me apruebo Y que vamos a hacerse así es como está Lo dice la ley y lo dice la sociedad No puedo hacer lo que yo quiera, me pido y fue mi vida mentira La gente sabe que siquiera la legalización yo Sigo el reto, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto No lo pula, no lo pula, no lo pula, no lo pula Hay que pasar ya la acción Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Con un gino como suerte, que no está de expresión Emmett and the same. Bumma pombo, pumma bumma pombo. Marquetech... Florquetech! Curatech! Ese esa no телa... black. Parrmeyechan, Youtube Packers! Piratonos! Dica2! AéouMat. Fais yo! Digitana tiene ruido pero mejor! Digitana la palabra de sua suerte. Ieeh! ¡Bienvenidos a DUTO! ¡Vamos! ¡Ciencias dos y del mar! ¡Muchos, venidos con Ramuzzi! Seguimos a ver... ¡Tengo listas para gente para los tres! ¡Que estando! ¡Ya está aquí! ¡Muchos, venidos! ¡Tengo un partido sin poder! ¡Tengo la música! ¡Tengo la música! ¡Muchos, venidos! ¡Es un placer estando aquí! ¡Muchos, venidos! ¡Muchos para vosotros! ¡Cantarraba y esta Ramuzzi está en la polla ¡Ninai, número 6! ¡Gracias!